¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, perdón, no te escuché. No, que es verdad. Está muy buena esa reflexión, sí. Sí, eso nos pasa. Y bueno, con Bárbara, que es la persona que les voy a presentar hoy día, hemos congeniado con muchas de estas ideas y también es mamá y también tiene un proyecto que ya no es proyecto porque ya lleva casi dos años funcionando. Ya ella es una empresaria de tomo y lomo. Y le ha tocado también con la pandemia reinventarse. Entonces yo les quiero presentar a Bárbara Álvarez, que también es una MBO porque es una mamá que en algún momento buscó oportunidades. Sí, y las encontró con su co-work MUJU, que ella nos va a explicar un poquito más de qué se trata. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida también. Inspiran, de verdad que nos dan ganas de proyectarnos, de poner una meta y por eso estas historias son muy buenas. Tenemos a Carla desde Antofagasta. Bárbara, ¿dónde se encuentra el co-work y dónde te encuentras tú? Yo estoy en Santiago, ya el co-work hoy día estamos ubicados en el barrio El Gol, acá en Las Condes. Abrimos, bueno, ahora retomamos después de estos varios meses de encierro, hace ya casi dos meses, ya estamos abiertos de nuevo operando. Y como decía la Carlita, ya llevamos como dos años casi operando. Oye, pero explícanos de qué se trata, porque no es un co-work normal. Bueno, primero que todo, de repente hay personas que no saben lo que es un co-work. De pronto, explicar de qué se trata la modalidad co-work. Pero, ¿cuál es su diferencia? Porque en el fondo, ¿por qué las mamás? ¿por qué los papás? ¿por qué lo familiar? Sí. Bueno, somos un co-work familiar, ¿ya? Y eso viene de la mano con que este, a ver, un co-work es un espacio que tiene distintos espacios para poder trabajar. Ya, hay algunos que son compartidos, donde tú tienes escritorios que puedes compartir con otras personas, tienes oficinas, salas de reunión. En nuestro caso, nosotros tenemos también box de atención para profesionales, que son terapeutas, por ejemplo, coach. Y este tiene la particularidad de que tiene una zona de niños que funciona como una guardería, ¿ya? Entonces, en el mismo espacio, que hoy día nuestro espacio es una casa, conviven estos dos negocios, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, y que están separados el uno del otro. Entonces, tienes una zona de niños donde ellos están al cuidado de profesionales que tienen experiencia en cuidado de niños, hay profesora, enfermera, y por otro lado, tienes el espacio de los adultos, que es este espacio del co-work. O sea, espérate, si yo, si yo, por ejemplo, siendo psicóloga, quiero atender a alguien, yo puedo ir y estar en una sala atendiendo mientras cuidan a mis hijos, claro. Ah, excelente, buenísimo. Mientras tu hijo está haciendo cuidado, está jugando, está aprendiendo también, porque como son profesores, educadoras de párvulo, les hacen actividades, los estimulan. Entonces, nuestra lógica en realidad es como invitar a los papás a que se salten a la sala cuna con nosotros, ¿ya? Que es esa etapa como donde estáis más dudosa de querer dejar a tus hijos chiquititos en una sala cuna, por ejemplo. No querís llevarlo a la sala cuna y entonces ahí lo que conversábamos con la Carla el otro día. No querís volver a trabajar a la empresa donde vaya a estar jornada completa. O te entra el bichito de emprender, o te empezáis a cuestionar y a reinventar como chuta, ¿qué hago ahora? Porque quiero estar con esta criatura adorable, con mi guagua, no quiero estarlo solo. Y entonces lo que nosotros decimos acá un poco es como ven a trabajar acá, no quedes inactiva laboralmente, y está cerca de tu guaguita, de tu hijo, hasta que ya comienzan la etapa del jardín más grande o de lleno el colegio. Y es familiar, no solo somos un cover para mujeres, sino que es familiar porque la idea es que sea un espacio abierto para papás y mamás, ¿ya? Entonces todos los planes tienen esa lógica. O sea, tú compras un plan y lo puedes usar tú o el papá. Y de alguna forma uno como mujer también tener mayor libertad de no solo ser una la que lleva en la mochila con el tema del cuidado y la crianza de los hijos, sino que efectivamente dar pasos en dirección hacia la coparentalidad que finalmente es lo que permite que como mujeres nos sigamos desarrollando. Y ahí también, yo le contaba a la Carla el otro día que acá en este espacio, porque los co-work están como muy ligados al mundo del emprendimiento. Pero en nuestro caso en particular, aquí vienen a trabajar muchas mamás y papás que trabajan de modo independiente, que hacen teletrabajo, que trabajan a veces contratados por empresas para el extranjero, o que son freelance, o que están en búsqueda, y no necesariamente que son emprendedores, ¿ya? Entonces se produce un espacio y un ecosistema que es más diverso, más amplio. Súper. Sí, eso es súper importante porque, claro, siempre lo que decís tú, el peso, la mayor cantidad de las veces recae en las mujeres, y cuando la mujer, entre comillas, emprende, tiene que saber llevar esta situación. Pero al que sea un plan familiar, en el fondo, el papá también puede ir un rato con los niños allá y sentarse con el computador y terminar su trabajo, ya sea que está en teletrabajo en su empresa. Y en el fondo, reinvertir un poco las lucas y no pagar el tiempo completo de la sala cuna, que sabemos que no es como, no es un prerequisito para los niños asistir a una sala cuna como para que después tú vayas a kinder y lo hagas bien. Entonces al final, al final eso también está súper bueno como reconsiderarlo, porque hay varios días que quizás no vas a ocupar el co-work, porque vas a trabajar desde casa, pero hay veces que necesitas entregar un proyecto, y sabemos que dependiendo de la edad de los niños, es súper difícil concentrarse con los niños en la casa. El otro día lo hablábamos también acá, ¿te acuerdas, Mati? Sí, claro que sí. Está muy bueno el co-work del co-work. Y Mujú, ¿por qué Mujú Bárbara, Carla? A ver, cuéntenos ese nombre. ¿De dónde viene? Bueno, el nombre viene, a ver, de varias cosas. Uno, semilla, porque lo vemos como la semilla de los hijos, que hay que nutrirla, hay que hacerla crecer, florecer y todo eso. La semilla de la familia, que también es importante, porque finalmente es la base de la sociedad, y es la base donde parten muchas cosas. Y también porque los proyectos que uno toma, ya sea de emprendimiento, otros proyectos laborales, tus proyectos profesionales, tus proyectos personales, también parten como una semilla. ¿Ya? ¿Y por qué tomamos el nombre también atacameño? Es porque queríamos darle un estilo al co-work que fuera más propio, más chileno. No tan nórdico, no tan gringo, sino que fuera algo más propio. Y entonces empezamos a buscar, a revisar como los diccionarios, y encontramos esta palabra que nos calzó completamente y que también tenía el sentido como de la decoración que queríamos darle al espacio, porque también pensábamos que en qué lugar de Chile uno se relaja y pensamos en el desierto. Entonces ahí como que dijimos, en el desierto en verdad uno como que se desconecta, no hay tanto estímulo, y como uno, cuando es papá, lo único que quiere es desconectarse. Un rato dijimos, no, tenemos que hacerlo así, en tonos tierra, en un ambiente que es como neutro, que te invita como de alguna forma a poder descansar un poco, a relajarte. Y entonces con la arquitecta como que trabajamos harto ese concepto. Entonces, claro, viene este nombre de algo que es simbólico, pero también viene como de estas añoranzas de relajarse, de estar en un espacio que es rico, y todo el tema. Claro que sí. Oye, Bárbara, consulta, ¿qué espacios podemos encontrar acá en el Cowork? Espacios dedicados a los niños, también oficinas. Vi por ahí que hay un espacio nuevo dedicado a esto que está tan de moda, que son las transmisiones en vivo por Instagram, por Facebook. Cuéntanos un poquito. Sí. O sea, todos nuestros espacios, oye, hoy día tenemos salas de reuniones, los espacios de hot desk, que son estos que hay escritorios donde tú compartes con otra gente, pero que hoy día no funcionan mucho porque en realidad todos se ponen distantes de las otras personas. Tenemos los box de atención, que los usan terapeutas, coach o profesionales. Ayer vino, por ejemplo, una nutricionista. Y están los espacios también donde estoy hoy día, por ejemplo, que tú te puedes sentar y hacer tu transmisión en vivo, con toda tu parafernalia esta de... Del arito de luz. De la iluminación. Del arito de luz. Para verse bien por Instagram. Sí. Y toda la cosa. Y que no hayan interrupciones, que haya silencio, buena luz y toda la cosa. Claro. Y la zona de niños, que es donde ellos están el cuidado y que es una zona que es bien exquisita, que tiene una parte de interior con hartos juegos y juguetes y que tiene dos patios también. Uno es chiquitito, donde tienen un huerto y arenero y otro donde tienen resbalines y toda la cosa. Y bueno, y que hoy día en este contexto estamos sanitizando recurrentemente y limpiándolo y gracias, yo creo, a los buenos protocolos que estamos teniendo. Hemos podido funcionar ya de corrido desde que abrimos sin tener hasta el momento ningún contagio ni nada por el estilo. O sea, es algo que nos estamos tomando bien en serio y siendo como bien rigurosos ahí con ese tema. Excelente. Carla, pregunta para ti. Visto desde el punto de la psicología también y que has compartido durante mucho tiempo con muchas emprendedoras. ¿Cuesta comenzar a emprender? ¿Existe un miedo al principio? ¿Un temor de que no nos resulte? ¿Vamos a fracasar en algún momento? ¿Tenemos que levantarnos? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la psicología y visto desde la empleabilidad? Sí, bueno, yo creo que el mayor miedo es el fracaso cuando uno piensa emprender. Pero ojo que hay distintos tipos de emprendimiento. Puede ser el emprendimiento relacionado a una empresa que tú vas a vender productos, por ejemplo, servicios o a su vez tú puedes emprender independizándote ofreciendo servicios que se le llama el autoempleo. Claro. ¿Sí? Donde cuando yo digo, por ejemplo, como psicóloga puedo ofrecer servicios freelance o de manera independiente y se los vendo a las empresas. por ejemplo, cuando yo partí, una de mis grandes miedos era, ¿dónde dejo a mi hijo? No tengo cómo hacerlo porque no tengo una estabilidad económica que me permite pagar una sala cuna, por ejemplo, de lo que vale la sala cuna es jornada completa o media jornada, pero si hubiese existido en ese tiempo el MUJU, yo habría estado encantada porque podría haber pagado lo que podía en el momento que a mí, no sé, entonces yo de ese servicio podría haber sacado un porcentaje para pagar a MUJU por el día, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que si alguien en este momento está indecisa por emprender o por lanzarse a trabajar desde el autoempleo, ese tipo de, son este tipo de oportunidades las que tiene que encontrar en el fondo como servicios que nos faciliten esta posibilidad. Claro que sí. Y que permitan como la flexibilidad, ¿no? Porque yo creo que también una gracia de trabajar en un espacio como este es que uno puede tener mayor control de cuánto inviertes o cuánto gastas. Porque por ejemplo lo que decía la Carla hace un rato, yo puedo decir a lo mejor tres días de mi semana, claro, yo tengo la facilidad de trabajar desde la casa, de hacer ese trabajo que a lo mejor no tengo que estar tan concentrado. Responderme y, no sé, de repente tener una reunión ya con los audífonos, pero de repente si hay veces en que necesitáis tener como jornadas en que tenéis que estar súper concentrado, en que tenéis que armar a lo mejor una propuesta, estudiar un poco y ahí sí necesitas irte a trabajar un espacio que te facilite eso. Y eso es un poco lo que nosotros proponemos y propiciamos acá, que es como, oye, ven a tener jornadas de trabajo que efectivamente son productivas. Porque yo creo que ahora también en este contexto de pandemia y de teletrabajo como que todos nos hemos dado cuenta de lo difícil que es trabajar con los niños cerca. O sea, yo el otro día escribí una nota en el blog de la página de Mujo en que hablé de eso, como siempre ha sido difícil el teletrabajo y las mamás que somos independientes, que hemos trabajado de modo independiente y que hemos trabajado freelance, hemos lidiado con esto por años. O sea, no es como, ay, qué difícil es el teletrabajo y qué difícil es estar cocinando y haciendo la tarea de los niños y trabajando al mismo tiempo y con la guagua en brazo y el otro y como que soy súper mujer, súper mamá y no, no es súper nada, es súper fatal. Y al final tiene un costo súper alto en la calidad de vida de nosotras como mujer para percibir ingresos que son muy pocos y una forma de trabajo que es muy precaria y algo que en definitiva pasa a ser muy desgastante porque las mujeres por lo general comienzan a trabajar de noche o trabajan cuando los niños duermen y el trabajo obviamente a veces no es de la mejor calidad porque estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces siento que esto que quedó ahora de manera tan tangible y tan evidente con el tema de la pandemia no es algo nuevo para los trabajadores independientes y cuando las mamás buscan oportunidades cuando llegan y se enfrentan a la maternidad y están con sus hijos chicos parten de manera independiente y parten trabajando en la casa o sea uno no parte pagando una oficina de 500 lucas porque no tenés plata para eso no partís pagándote una súper nana que te va a salvar todos los días porque tampoco tenés plata para eso entonces al final es como trabajo para qué trabajo para pagar la nana para pagar el jardín infantil y la sala cuna y ahí varias como que se entrampan y nos entrampamos porque a mí también me pasó en algún minuto que era como tuta pero es que si trabajo ya para pagar esto y voy a pagar la nana la sala cuna y al final voy a trabajar para pagar eso ya entonces vamos voy a emprender porque siempre he tenido este espíritu emprendedor y todo pero tuta ¿qué hago? ando como emprendedora con mi cabro chico al hombro trabajando de noche hasta las 5 de la mañana luego despierto al otro día a las 7 y soy una mombi como hoy tenemos un problema vía Zoom junto a Carla Pérez y Bárbara de de Mujur digo vamos a ver si podemos solucionar el problema para cerrar esta conversación junto a las chicas hablando de emprendimiento historias que nos inspiran por supuesto a ponernos metas proyectarnos ¿están por ahí? ¿volvieron? ahí sí se cayó Zoom se cayó Zoom todo lo que hablé no se escuchó nada no se escuchó todo se escuchó todo todo de nuevo ¿cómo estás Carla? bienvenida no oye pero yo así casi que voto por ti así no 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 algo pasó mati yo decirte que Bárbara es colega es psicóloga también entonces ella también está como muy metida en todo este tema como de la necesidad como bien de adentro ¿ya? además de haberlo vivido ella también empatiza mucho con las mamás y tengo también esta cruzada como de visibilizar esta situación que tiene que ver con el trabajo que enfrentamos como mujeres claro el otro día conversaba con una persona en la universidad del desarrollo ¿no? del desarrollo no me acuerdo de los Andes que tienen un área de estudios de trabajo y familia y entonces claro y como harto estudio del tema de las empresas del trabajo en las empresas de los emprendedores que estamos muy de moda de la productividad y todo eso pero no hay estudios por ejemplo que aborden a la trabajadora independiente a la mamá que trabaja independiente ¿ya? y entonces algo súper bien invisibilizado y la forma precaria de trabajo pasa a ser invisibilizado y bien naturalizado también esto como de de trabajar con tanta adversidad con tanto tanto multitasking la mamá pulpo y eso no es natural no es natural y tampoco te permite crecer profesionalmente porque siempre estáis lidiando con demasiadas cosas o sea haciendo mucho al mismo tiempo y nada también hay un dicho el que mucho barca poco aprieta ahí está el dicho popular claro que sí así es Bárbara, Carla de honor al tiempo donde podemos encontrar información de Mujú los invito a seguirnos en Instagram que es la red que tenemos más activa que es Mujú Cowork Familiar es M-U-H-U a que nos visiten también en nuestra página web www.mujú.cl ahí pueden ver saber un poco más de nosotros entender un poco más cómo funcionamos pueden también conocer todos los planes que tenemos hoy día pueden ver los precios que aparecen ahí súper transparentes y vamos a generar un código de descuento para las M-U-H-O ¿ya? así que si ponen en su soy una M-U-H-O pueden acceder a un 20% de descuento sobre cualquier plan excelente buenísimo y las invito y los invito no solo a las mujeres los invito como familia a sentarse y decir como chuta ¿sabes qué? yo me quiero desarrollar profesionalmente quiero tener una calidad de vida que me permita trabajar mejor vivir mejor y quiero que M-U-H-U sea en definitiva mi oficina donde voy con mis hijos y donde puedo gestionar ahí el cuidado de mis hijos porque en definitiva las mujeres también gastamos harto tiempo y harta plata en gestionar el cuidado de los hijos que mamá que por favor ven que la sala cuna que la nana que aquí y acá no acá llegáis con tus hijos y está siempre ahí la persona que va a cuidar de tus niños entonces como que lo dejas ahí puedes acceder a verlo las veces que tú quieras durante el día tenerlo cerquita y tú trabajar tranquilo así que la invitación está hecha así que para que la aprovechen gracias Bárbara gracias Carla también por este primer emprendimiento de MBO Feliz, feliz, me encanta por eso quise presentárselos como a primera instancia, además para las mamás y las familias que estén en este momento como de vamos a emprender, no vamos a emprender, que hacemos con los niños es una gran solución Un abrazo para las dos Un abrazo, gracias por la invitación Chao, chao, gracias Carla 11 con 31 conocemos emprendimientos también, historias que nos inspiran a crecer, a proyectarnos y nos vamos a la pausa comercial a la vuelta, más de tu conexión matinal no te cambies